Bueno chicos, pues empezamos una nueva manera de dar las clases, que solo vamos a hacerlo en este último tema. Al año que viene lo utilizaremos bastante más a menudo y consiste básicamente en que yo grabo las clases, las colgo en YouTube, como las estáis viendo ahora, y todo ese tiempo que ahorramos, entre comillas, de dar clase en el colegio, pues lo podemos aprovechar para hacer actividades. En este caso, pues el proyecto que vamos a hacer de este tema. Con lo cual, vais a tener que copiar este vídeo en vuestro cuaderno, pero a cambio no vais a tener que hacer ninguna actividad ya de lo que queda de curso en casa. Yo creo que está bien el acuerdo. Bueno, pues vamos a empezar. El segundo B ya ha visto parte de este temario. El segundo A todavía no me ha dado tiempo, así que bueno, os introduzco un poquito así, en poco tiempo, en qué consiste este tema. Bueno, pues en este tema vamos a ver los reinos cristianos hispánicos. Es el tema 6 y bueno, pues tenemos aquí dos de los personajes importantes de este periodo. Ha hablado pues el guerrero mercenario del Cid y al otro uno de los monarcas más importantes, que va a ser Alfonso X Sabio. Que evidentemente con este sobrenombre, como podéis imaginar, realizó una labor importantísima en el ámbito cultural. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a ver entonces en este tema? Bueno, pues vamos a ver qué era lo que ocurría en la otra parte de la península, mientras que Al-Andalus controlaba la mayor parte del territorio peninsular. Vamos a ver cómo en unos pequeños grupos de resistencia en el norte de la península, poco a poco se fueron configurando los reinos históricos de nuestro país, que ya veremos que también tienen mucho que ver con el origen de nuestras comunidades autónomas. Yo creo que es un tema bastante interesante, pero es cierto que esta parte es bastante árida. Son nombres, fechas, nada más, y bueno, pues no es la parte más entretenida del tema. Por eso lo vamos a dar de otra manera. Bueno, pues vamos a ver cómo nacen estos reinos cristianos, que realmente son núcleos de resistencia cristiana. Más que de resistencia cristiana, es el lugar donde se cobijan los visigodos que no habían querido aceptar. ¿Os acordáis esas condiciones impuestas por los musulmanes cuando entraron a la península? Os acordáis que os dije que se produjo como un pacto entre las élites y los musulmanes, y por eso los musulmanes pudieron conquistar, o mejor dicho, controlar un territorio tan amplio en muy poquito tiempo. Con lo cual, los musulmanes entraron en 711 en la península ibérica, algunos visigodos huyen y se establecen en los territorios situados más al norte de la península, con lo cual ya tenemos que a partir del siglo VIII y IX se forman estos territorios nuevos reinos cristianos. En la parte de la cordillera cantábrica va a surgir el reino asturleonés, y en la parte de los Pirineos va a surgir el reino de Navarra, los condados aragoneses y los catalanes. Venga, pues vamos con el primero, la creación del reino asturleonés, del que ya hemos hablado. En este caso es fundamental la batalla de Covadonga, batalla de Covadonga para los cristianos, escaramuza o encontronazo en Covadonga para los musulmanes. Ya os dije que esta batalla, desde el punto de vista histórico, sí es cierto que está documentada, pero mientras que las crónicas cristianas lo magnifican, las crónicas musulmanas la minimizan. Bueno, pues Pelayo, que era el caudillo militar que lidera esta batalla, gracias a, bueno, supuestamente la victoria, le va a permitir crear el reino de Asturias. El reino de Asturias que va a establecer su corte primero en Gangas de Onís, para luego finalmente establecerse definitivamente en Oviedo. En Oviedo tenemos hoy en día edificios de esta época, como es Santa María Naranco, del que ya hablaremos más adelante, que era un pabellón de caza situado en el monte Naranco, el monte que está alrededor de Oviedo. Este reino se va a ir extendiendo, va a cruzar la cordillera catábrica y se va a establecer ya en la parte de la meseta. Cuando llegue a la meseta, evidentemente ya no es muy práctico tener la capital al otro lado de la cordillera, con lo cual van a establecer su capital en León. Y el reino va a pasar a llamarse Reino de León. ¿Qué tenemos entonces ahora por el norte? O sea, por el norte, por la parte de los Pirineos. Bueno, pues sabéis que en este territorio se va a establecer lo que los carolingios van a llamar marca hispánica. La marca era un territorio que era un territorio fronterizo. Si aquí teníamos el imperio franco, pues todo este territorio va a ser fronterizo y va a defender el imperio franco del avance, del posible avance de los musulmanes. En el siglo IX, como ya sabéis, el imperio carolingio se disuelve y la marca hispánica se va a fragmentar en tres núcleos diferentes. Por un lado, el reino de Navarra, en principio se va a llamar de Pamplona y luego de Navarra, el condado de Aragón y los condados catalanes. Como veis, bueno, capital del reino de Navarra-Pamplona, capital del condado de Aragón, que como veis está formado por los tres valles importantes, está bastante en Jaca, y los condados catalanes, evidentemente, la capital va a ser Barcelona. Bueno, pues a principios del siglo IX, el conde Íñigo Arista va a expulsar a las tropas francas de Pamplona y se establece como primer rey de Pamplona. Este reino lo que va a hacer es poco a poco ir extendiéndose hacia el sur, conformando lo que va a ser el reino de Navarra. En la misma época, pues en los valles centrales pirenaicos, como ya os he dicho, en los condados de Aragón, de Sobrarbe y de Rivagorza, se van a desvincular también del poder de los francos, y el conde Arnal Galíndez establece su control sobre todos ellos, y mandando desde aquí, desde el condado de Aragón, en concreto desde Jaca. Como veis, ya tenemos unos reinos ajenos completamente a la marca hispánica. Quienes van a seguir todavía son los condados catalanes bajo el control de los francos. Pero en el año 874, Huifredo el Belloso va a reunir a todos los condados catalanes, los va a gobernar con autonomía de los reyes francos, y lo va a convertir ya en algo hereditario. Como lugar histórico de este inicio de los condados catalanes, va a ser el monasterio de Ripoll, que hoy en día está en la provincia de Girona, y que es este que veis aquí. Bastante reconstruido, como veis, en estilo románico, perfecto, los ábsides, las cabeceras semicirculares, los arquillos ciegos, arcos de medio punto, todo lo que hemos visto. Hoy en día, ya os digo, bastante reconstruido, el edificio ha sufrido muchísimo a lo largo de la historia, y hoy en día, con todo este tema del nacionalismo catalán, es un enfoco importantísimo del nacionalismo catalán. De hecho, la gente va allí de peregrinaje, como si fuera el origen realmente de esa nación catalana que ellos reclaman. Aquí tenemos la tumba de Wilfredo el Belloso, que está allí. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo el Reino de León se convierte en la corona de Castilla. Castilla va a ser un territorio que está en la parte oriental del Reino de León, lo que es actualmente la provincia de Burgos, y en concreto la comarca de Las Merindades. Es una tierra fronteriza, con bastante inestabilidad política, con lo cual es necesario construir unas fortificaciones para poder controlar todo el territorio. Estas fortificaciones son los castillos, y de ahí viene el nombre de Castilla. Este en concreto que os he puesto aquí es el de la localidad de Frías, en Burgos, del que ya hemos visto, pueblo medieval perfectamente conservado, a orillas del río Ebro, y bueno, pues como veis todavía se conserva parte de la fortificación. En el siglo X los condes castellanos van a ir poco a poco aumentando su poder y con ello, pues autonomía respecto a los Reyes de León. Uno de estos condes castellanos, Fernán González, va a unificar varios territorios bajo su control y va a crear ya pues un condado de Castilla importante, del que todavía va a ser dependiente del reino leonés, pero cada vez con mayor poder y bueno, pues un poco ya en igualdad con el reino leonés. Bueno, pues el reino de León empieza a entrar en decadencia a finales del siglo X, con lo cual el poder de los condes de Castilla y de los reyes de Navarra va a ir en aumento. A partir de 1065, bueno, el reino de Navarra ahora veremos que va a conseguir su máxima extensión territorial con la figura de Sancho III, pero bueno, la muerte de Sancho III es mayor, se van a repartir todo entre sus hijos y ahí pues va a permitir que Castilla empiece a ser un territorio importante y pase a ser un reino independiente. Su ciudad importante va a ser Burgos, reflejo de esa importancia va a ser la construcción de la catedral que hoy en día conocemos. En el 1085, Alfonso VI unificó Castilla y León bajo el mismo reino, se vuelven a separar en años posteriores, para finalmente en 1230, Fernando III formar la corona de Castilla con los territorios que eran el condado de Castilla y el reino de León. Bueno, pues ya dejamos a Castilla bien formadita, bien, pues nos vamos a ver qué es lo que ocurre por los territorios de los Pirineos. Y aquí es donde entra en juego la figura de Sancho III mayor, que como os he dicho, se va a extender no sólo por lo que actualmente es la comunidad federal de Navarra, sino que también por parte del País Vasco y de La Rioja, incluso cogiendo parte de los condados aragoneses de Castilla y una parte del reino de León. A su muerte en 1035 el reino se va a dividir entre sus hijos, esto era una costumbre que tenían también los francos y de ahí lo van a heredar. A partir de este momento el avance castellano y aragonés lo que va a hacer es dejar a Navarra sin posibilidad de extender su territorio conquistándoselo a los musulmanes, porque no tiene frontera con los musulmanes. Con lo cual hoy en día un poco la extensión de Navarra está conformada por este motivo. El reino va a pasar el resto de los siglos un poco entrando en juego la influencia a veces de la corona de Aragón y otras de la corona de Castilla, incluso en Francia también, para finalmente en 1512 va a ser invadido el reino de Navarra y va a ser conquistado por Fernando Católico, el de los reyes católicos, e incorporado finalmente a España. Las cadenas que tenemos en nuestro escudo, en nuestra bandera, hacen referencia a este reino de Navarra que va a ser último en incorporarse a lo que es el territorio histórico de nuestro país. Nos vamos a Aragón, ya dejamos a Navarra a un lado, nos vamos a Aragón, a la parte central de los Pirineos, y en el siglo XII va a destacar la figura de Alfonso I el batallador, que se va a hacer con todo el control del valle del Ebro, va a situar su capital en la ciudad de Zaragoza, muy importante para los musulmanes, os acordáis que era muy importante la época de los reinos de Taifas, y en 1137, mediante la boda de Petronila, ya veis que el hombre era la hija del rey de Aragón, y Ramón Berenguer, que era el conde de Barcelona, y dentro de los condados catalanes era el conde de Barcelona, es el más importante, Aragón y Cataluña van a quedar unidos, y van a pasar a llamarse la corona de Aragón. Este vídeo lo veremos en clase, que habla de Alfonso I el batallador, y ahí tenemos un poco ya la configuración de lo que hemos visto hasta ahora. El reino de Navarra, como veis, pues limitado, y sin poder extenderse, porque ya el resto del territorio es territorio cristiano y no musulmán, con lo cual va a quedar un poco con la configuración actual. Un reino de Castilla ya bastante poderoso. Como veis, ha aparecido ya en la ciudad de Guimaraes, en el norte de Portugal, se crea el reino de Portugal, y Portugal inicia también su expansión hacia el sur. Y luego, como veis, ya el reino de Aragón, en el que ya forman parte también los condados catalanes. Bueno, aquí entramos en un conflicto, desde el punto de vista de lo que hoy en día se considera la reconquista. Bueno, yo lo voy a dar como viene en el libro y como tradicionalmente se da, pero que sepáis que el término de la reconquista hoy en día no se utiliza. Se considera que no es la connotación adecuada. ¿Reconquista de qué? ¿Y por qué? ¿Por qué los visigodos que habían estado menos tiempo en la península ibérica que los musulmanes reclaman siglos después la posesión de ese territorio? No es un término muy claro. Bueno, es cierto que la reconquista es, no podemos llamar también a la expansión, hacia el sur de los reinos cristianos a partir del siglo IX. Este proceso va a ser bastante lento, va a ocupar bastantes siglos, y va a acabar en 1492, y lo podemos dividir en varias etapas. La primera es el avance hasta el duero, que realmente ahí de expansión militar poquito a poquito hubo. En este territorio, todo lo que es este territorio de aquí, realmente estaba prácticamente despoblado, los musulmanes controlaban el territorio, pero realmente no había una ocupación efectiva por parte de ellos. ¿Os acordáis que aquí, en la provincia de Soria, y en frontera con el río Duero, los musulmanes tenían un castillo, fortaleza de gurmaz, impresionante para controlar todo ese territorio? Pero este avance que se producía principalmente entre los siglos IX y X, realmente no conlleva campañas militares importantes. Al contrario, es la conquista de los valles del Tajo y del Ebro, fundamentales estos valles. El del Tajo y el del Ebro, van a ser valles muy importantes para los musulmanes, estos ríos son importantes en la península ibérica, el Ebro sabéis que es el que más caudal lleva, y va a ser fundamental para esa agricultura de regadío, que trajeron los musulmanes aquí a la península ibérica. Las ciudades de Toledo y de Zaragoza, cada una en su respectivo valle, pues eran muy importantes para los musulmanes, con lo cual, cuando caigan en manos de los cristianos, es cierto que se va a tambalear el poder de los musulmanes en la península. La expansión por este territorio, hasta aquí, hasta el valle del Tajo, va a parar porque los musulmanes, que habitan en esta zona, lo que van a hacer es pagar unos impuestos, que se llaman parias, para evitar que los cristianos continuaran su avance. Realmente era como un chantaje, les pagaban para que no avanzaran y no se quedaran con esos nuevos territorios. Bueno, y os acordáis, que ya hablamos, la conquista del valle del Guadiana, Guadalquivir, en la parte de Levante y de Baleares, va a ser posible gracias a la victoria, en la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, cuando todos los reyes cristianos se unen para luchar contra el avance al Moade. Esta derrota de los musulmanes va a abrir el paso a los reinos cristianos, a todo lo que es actualmente Andalucía, pero bueno, no solo Andalucía. Portugal, por ejemplo, gracias a todo esto, va a conseguir terminar su conquista, llegando hasta la Garbe, que es la costa atlántica. Castilla va a conseguir parte de Andalucía y de Murcia, y la corona de Aragón va a extenderse por la zona de Valencia y de Baleares. Esto que os he puesto aquí es un estandarte, lo que capturaron los reyes cristianos a los musulmanes en esa batalla de las Navas de Tolosa. Y como veis, pues bueno, esta va a ser la expansión lógica. Portugal va a llegar ya hasta aquí, hasta la costa atlántica, en el sur de la península. Como veis, por los reinos cristianos van a entrar aquí, en la Bahía Guadiana y del Guadalquivir. Castilla va a continuar también hacia lo que es Murcia y Aragón, como veis, en la expansión natural es llegar hacia la zona de Levante y hacia la zona de las Islas Baleares. Bueno, pues ya tenemos reconquistado, pues ahora hay que repoblar, sobre todo los territorios que estaban más al norte, que estaban prácticamente despoblados. Con lo cual, en cada periodo de la reconquista también lleva aparejado una forma diferente de repoblación. Una de las más importantes va a ser la presura. La presura consiste en que el primero en llegar a un territorio se lo queda a cambio, evidentemente, de trabajarlo, cultivarlo y protegerlo. Esto se va a dar sobre todo en esta zona del Valle del Duero, que como ya hemos dicho va a estar prácticamente desmoblada. Y la gente, evidentemente, no quería mudarse aquí. Con lo cual, los reyes tienen que ofrecer algo atractivo para que la gente venga. Tened en cuenta que en este momento en el resto de Europa lo que existía era el feudalismo. Los campesinos estaban prácticamente en una situación de servidumbre respecto a los señores feudales. Y aquí, en la península ibérica, era posible establecerte en un territorio y que el rey te diera las propiedades para que pudieras cultivar. Con lo cual, era bastante ventajoso respecto a lo que había en la situación en el resto de Europa. Es cierto, claro, que te exponías a que esas racias que eran esas excursiones que hacían los musulmanes te pudieran capturar o pudieran quemar tu poblado. Pues hombre, tenía un riesgo. En esta repoblación, no solo va a afectar a los campesinos, no solo los campesinos se van a aprovechar de todo esto, sino que también los monasterios, principalmente los cistercienses, se van a aprovechar de este sistema y luego también algunos nobles. Se continúa avanzando y cambia el sistema de repoblación. En este caso va a ser la repoblación concejil y se va a dar principalmente dentro de la zona que está en el Duero y el Tajo y en la parte del Ebro. Entre los siglos XI y XII. Y aquí lo que se hacía era crear, el rey creaba concejos o ciudades, se les daban fueros, esos fueros sabéis que eran privilegios y libertades que se daban a los habitantes de estas zonas. Por ejemplo, celebrar un mercado, excepción de impuestos, no tenían que pagar impuestos. También, otra vez, para volverles a hacerles atractivo el establecerse tan cerca de la frontera entre los reinos cristianos y los reinos musulmanes. Y por último, los repartimientos. Esto explica muy bien cómo se conforma hoy en día la propiedad de la tierra en nuestro país. Se va a dar en las zonas de Extremadura, de lo que actualmente es Castilla-La Mancha, de Andalucía y de Levante. Se va a dar principalmente entre los siglos XIII y XIV. Y aquí los reyes lo que van a hacer es premiar a los nobles y a las órdenes militares que participaron en la reconquista a cambio de que me dejéis vuestro ejército cuando yo conquiste un territorio os voy a dejar que os quedéis con una amplia zona de ese territorio. Aquí está el castillo de Calatrava la Nueva, la provincia de Ciudad Real de la Orden de Calatrava que era una orden militar y eso va a explicar porque en el sur de la península ibérica la propiedad de la tierra está conformada por grandes latifundios y los latifundios son territorios muy extensos. Hoy en día todavía familias nobles como la Casa de Alba que va a conseguir gran parte de su patrimonio en este periodo o por ejemplo la iglesia que la iglesia sabéis que es una de las instituciones con una mayor cantidad de propiedades. Pues viene todo de este periodo. Bueno, vamos con la corona de Aragón. Vamos a ver un poquito las instituciones que gobernaba. La corona estaba formada por los condados catalanes, los reinos de Aragón, de Valencia y de Mallorca. Cada uno de estos territorios va a ser un poco independiente. Va a tener sus propias leyes, sus propias instituciones y sus propias costumbres. El rey era el que estaba un poco por encima pero aún no penséis que aquí el rey era muy poderoso en la corona de Aragón. El tener que consensuar todo con las diferentes cortes de los diferentes territorios va a hacer que primero que sea muy difícil llegar a acuerdos con las cortes y sobre todo que cuando pedían o demandaban algo a las cortes siempre va a ser a cambio de algo. Con lo cual el rey aragonés no va a ser muy poderoso. Van a tener instituciones que bueno pues que hoy en día siguen estando presentes. Por un lado tenemos las cortes como ya hemos hablado las de Cataluña y las de Valencia son similares están conformadas en torno a los tres estamentos al igual que las castellanas nobleza, clero y estado llano. El estado llano eran principalmente representantes de las ciudades más importantes. Las cortes de Aragón en cambio tienen cuatro estamentos la nobleza estaba formada en dos alta nobleza que van a ser los varones y los ricos hombres y la baja nobleza que van a ser los caballeros y los hidalgos. Luego aparte estaba el clero y el estado llano. Para hacer cumplir las leyes y respetar los fueros que les habían dado los reyes en este periodo de la reconquista se van a crear instituciones muy importantes que van a velar por este cumplimiento. Instituciones que hoy en día todavía os suenan a todos porque siguen estando presentes. La Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña. En Aragón va a estar el Justicia de Aragón que va a ser el que se encargue de estos asuntos. Os he puesto lo que es hoy en día el logotipo de la Generalitat Valenciana y de Cataluña. Como veis las franjas verticales que forman parte de la escura Generalitat o de la Generalitat Valenciana y de la Generalitat Catalana son muy similares porque realmente su origen histórico es el mismo. ¿Qué va a hacer tan poderoso a la Corona de Aragón? Pues la expansión por todo el Mediterráneo. Van a hacer expediciones comerciales y guerreras y lo que van a hacer es anexionarse territorios que les permitan tener el control de las rutas comerciales del Mediterráneo. Verdad, las Islas Baleares pues a la Isla de Cerdeña Sicilia Reino de Nápoles que es todo lo que es el sur de la península itálica no es solo la ciudad de Nápoles y luego también incluso van a llegar a los Bacanes y se van a quedar con parte de lo que actualmente es Grecia que son Atenas y Neopatria. Evidentemente esto le va a dar un gran poder económico a la Corona de Aragón por encima de la que tenía la Corona de Castilla. Vamos a ver lo que es la economía de la Corona de Aragón en función de los territorios. En Aragón era un territorio muy extenso pero sin embargo su densidad de población era muy baja solo destacaba principalmente la ciudad de Zaragoza y bueno pues ese valle del Ebro del que ya hemos hablado muy importante para los musulmanes es un poco el que determina su tipo de economía que va a ser agrícola y ganadera. Por el contrario Cataluña tenía una mayor población estaba gran parte de su territorio era costero hemos visto la expansión territorial por el Mediterráneo con lo cual para ellos va a ser muy importante la industria textil y la artesanía. Desde el puerto de Barcelona van a salir las principales rutas comerciales del Mediterráneo pero a partir de mediados del siglo XIV ya sabéis que lo que ocurre es la peste negra el impacto de la peste negra sabéis que la peste venía en las ratas que venían dentro de los barcos y demás pues el territorio de Cataluña se va a ver muy afectado por la peste y esto va a hacer que entre en decadencia ¿Quién se va a aprovechar de esta decadencia? Pues Valencia Valencia va a vivir en una época de prosperidad tras la decadencia de Barcelona y se va a convertir en el principal centro de comercio del Mediterráneo para la Corona de Aragón era fundamental el comercio marítimo con lo cual van a tener consulados del mar que lo que hacían era defender y apoyar a los comerciantes de la Corona y organizar todo tipo de intercambios mercantiles además de la industria textil tenéis que tener en cuenta también que era muy importante la construcción naval y el trabajo de todo lo que era la artesanía con el hierro no podemos hablar de industria evidentemente en esta época pero era ya lo que nosotros llamamos proteindustria una industria anterior a la revolución industrial pues vengamos con la Corona de Castilla instituciones de la Corona de Castilla aquí sí que va a ser muy similar a la Corona de Aragón pero aquí hay una diferencia importante y es que el rey va a ser la figura fundamental tenía muchos más poderes que el resto de los reyes peninsulares los reyes controlaban todo controlaban el gobierno controlaban el el poder judicial el militar con lo cual bueno pues cuando convocaban cortes las cortes realmente estaban subordinadas al poder del rey alrededor del rey se va a conformar un círculo íntimo de familiares servidores funcionarios que ayudaban a la administración y que van a formar lo que llamamos la corte y que siempre acompañaban al rey en los primeros años la corte es itinerante tendremos que esperar a los reyes católicos que se van a establecer principalmente en la ciudad de Valladolid o luego ya Felipe II cuando traslade la capital definitiva y la corte a la ciudad de Madrid que os suena ¿no? bueno pues las cortes van a ser fundamentales a partir del siglo XIII se consideran las primeras cortes europeas la primera organización de cortes eran las cortes de León que hoy en día se le considera cuna del parlamentarismo por encima de Gran Bretaña que tradicionalmente siempre ha ostentado ese título y las cortes lo que van a hacer es reunir a los tres estamentos tenemos a la nobleza tenemos al clero y tenemos también a los representantes de las ciudades a ese estado llano del que ya habíamos hablado el monarca lo que va a hacer es ejercer su poder con ayuda de los grandes nobles y de las cortes que supuestamente le aconsejaban a partir del siglo XIV la expansión territorial de la corona de Castilla va a obligar a tener que crear nuevas instituciones para poder gobernar de una manera mucho más eficaz todo este territorio con lo cual se va a crear la audiencia o tribunal de justicia y de esa manera se le quita al rey un poco pues también ese poder que tenía sobre el poder judicial aunque lo va a seguir controlando pero ya no lo va a hacer de manera tan efectiva y luego el consejo real que va a ser quien va a asesorar al rey en todas las tareas de gobierno dentro de la economía pues destaca la agricultura y la ganadería de la agricultura pues un poco la triada mediterránea de la que siempre hablamos vid, olivo y cereales y dentro de la ganadería pues sobre todo la ganadería orientada a la cría de la oveja de la oveja merina concretamente por la importancia que tenía la lana que producía que era de muy buena calidad estas actividades generaban un comercio bastante importante tenemos dos tipos de comercio un comercio interior y otro exterior el interior es en la zona sin salir de las fronteras de la corona y ahí se va a establecer principalmente en las ferias ferias que se celebraban normalmente una vez al año y entre las que destacaba la de medina del campo que ya vimos en temas anteriores en estas ferias se comerciaba con lana con telas con todo tipo de productos agrícolas como por ejemplo el vino tenemos aquí una ilustración de lo que podía ser una feria que nos recordará a los mercados que se siguen celebrando todavía en las plazas más importantes de los pueblos de nuestra geografía y luego el comercio exterior aquí el centro comercial va a ser Burgos de ahí la importancia de Burgos y bueno pues el dinero necesario para poder construir una catedral de esas dimensiones desde Burgos la lana se llevaba a los puertos del Cantábrico destacaban Bilbao y Santander y desde allí los barcos tiraban hacia el norte y llegaban hacia las zonas del norte de Europa lo que conformaba también la Hamza que sabéis que era una unión comercial de los territorios que actualmente conforman Países Bajos y Alemania el destino más secuente de esta lana va a ser Flandes y desde allí pues se elaboraban paños que luego nos vendían a nosotros así que el paño no nos salía muy bien nosotros les vendíamos la lana en bruto y ellos nos vendían los paños elaborados evidentemente a un precio muchísimo mayor también se va a exportar hierro y aceite como durante la época del imperio romano la ganadería era tan importante que los reyes tuvieron que establecer crear mejor dicho una institución para poder defender los intereses y para poder organizar toda esta explotación y va a ser la mesta los dueños de los rebaños principalmente eran los nobles las órdenes militares y la iglesia esta mesta que es fundamental y de la que todavía tenemos hoy algunos elementos como son las cañadas las cañadas van a ser las rutas de Tresumadri los rebaños como veis aquí tenemos las principales cañadas algunas pasan por lo que actualmente es Madrid como veis aquí la cañada galeana y que lo que consistían eran las rutas que seguían los rebaños en función de la estación del año cuando estaban en verano los rebaños iban hacia el norte hacia los pastos que estaban más frescos y cuando llegaba el invierno bajaban hacia los pastos que estaban más al sur en función de la estación del año los rebaños se movían hoy en día todavía una vez al año los rebaños pasan por Madrid la cañada real supongo que sonará por otras cosas diferentes a la Mesta hoy en día es un lugar de asentamiento en algunas zonas chabolista y bueno pues relacionado con actividades que no son muy lícitas en el sur también se van a formar grandes centros comerciales en las ciudades de Sevilla y Cádiz que habían tenido un papel importante durante la época del dominio musulmán y desde allí pues a lo mismo que habían hecho los musulmanes se van a exportar todo tipo de productos agrícolas el mercurio de las minas de Almadén fundamentales para la explotación de las minas de plata y luego también especias y telas igual que hacían los musulmanes aquí tenemos la ciudad de Sevilla y bueno pues ya para terminar la evolución política de los reinos hispánicos siglo XIV y siglo XV sabéis que es época de crisis en toda Europa no solo en la península ibérica tenemos la peste la pequeñidad del hielo teníamos bastantes elementos que conformaban pues un panorama no muy bueno va a haber guerras civiles que va a ser algo constante tanto en la corona de Castilla como en la de Aragón para hacerse con el poder de los territorios y luego también va a surgir una rivalidad entre nobleza y monarquía los nobles lo que querían era pues ampliar sus privilegios y por otro lado los reyes lo que querían era quitar poder a la nobleza de con quienes se van a juntar los reyes para conseguir quitarle poco a poco erosionar poco a poco el poder de los nobles con las ciudades pero claro todavía seguían necesitando el apoyo militar de los nobles finalmente todo esto se va a solucionar un poco cediendo cada una de las dos partes los nobles van a ceder un poquito de sus privilegios y los reyes van a ceder un poquito de autoridad todos van a salir ganando los nobles van a seguir apoyando a los reyes con lo cual los reyes van a poder continuar con la reconquista y los nobles van a conseguir algunas concesiones a cambio de este apoyo militar ahora vamos a verlo en cada uno de los territorios ya para finalizar este vídeo en Castilla una de las guerras más sangrientas fue la que enfrentó al rey Pedro I de Castilla apoyado en este caso por la mayor parte de las ciudades con su hermanastro Enrique de Trastámara en este caso apoyado por la nobleza y por el alto clero la victoria va a ser para Trastámara para la familia de Trastámara para Enrique que lo que va a tener que hacer es evidentemente al cambio de este apoyo va a tener que ceder grandes territorios a los nobles y al clero con lo cual también nos sirve para entender un poco la propiedad de la tierra en la zona de Castilla quedaos con la familia de los Trastámara porque ahora también como veis va a tener su importancia dentro de la corona de Aragón al morir Martín I sin descendencia Martín I el humano se convocó a los representantes de todas las instituciones para elegir a un nuevo rey va a ser en la ciudad zaragozana de Caspe aquí se van a reunir y se va a nombrar rey a Fernando I y de esa manera la familia de los Trastámara va a entrar también en la corona de Aragón ya luego tendremos que esperar nada más un corto espacio de tiempo para que las dos coronas se unifiquen no de una manera total simplemente que los dos territorios van a compartir monarcas y van a ser con la figura de los reyes católicos que bueno eso ya lo veremos el año que viene bueno pues espero que os haya resultado interesante el vídeo esta parte ya os explico en clase como lo vamos a ver pero vais a tener que copiar esto en el cuaderno y el resto del tema lo vemos en clase venga hasta luego